A través de los comentarios de otros videos ustedes siempre me van dejando opiniones y sugerencias para futuros videos y este video en particular me lo recomendó Blanca Rosales en uno de mis videos anteriores así que Blanca muchas gracias por tu sugerencia y este es Padres Malvados de Telenovelas ¿Cuáles son los padres más malvados de las telenovelas? acá yo les voy a mencionar solo 5 pero en la página web les voy a mencionar 5 más así que si quieren conocer estos otros padres malvados de telenovelas pues cliquen en el link de la descripción y van a ir rápidamente a ese artículo donde les hablo de 5 padres más que son de lo peor padres me refiero al varón, al padre nada más y no a la madre porque ya les he hecho videos de la madre de madres y de abuelas malvadas de telenovelas igual si quieren otro video similar a este déjenlo en los comentarios y lo voy agregando a mi lista para futuros videos León Bustamante interpretado por Enrique Rocha en Rebelde quien maltrataba y humillaba a Diego cada vez que podía lo manipulaba a su antojo para conseguir lo que quería le hizo creer que su madre lo abandonó y que nunca lo quiso intentó separarlo de Roberta por considerarla según él una mala influencia para su hijo y quería la fuerza que este siguiera sus mismos pasos le importaba más su carrera política que su propio hijo y por eso no lo apoyaba y tampoco le demostraba que lo quería por eso ese final de León Bustamante a mi me encantó cuando Diego su propio hijo es el que lo lleva a la perdición y hace que lo metan a la cárcel por toda la corrupción que cometía Clemente Soriano interpretado por Eric del Castillo en Niña Amada Mía él controlaba a sus tres hijas, a las tres protagonistas de esta historia y le hizo muchísimo daño a estas tres queriendo esconder su verdadera cara bajo la de un hombre correcto e intachable cuando era todo lo contrario durante años incitó a sus hijas a odiar a la familia Uriarte sin una razón aparente le hizo creer a Isabela que era una Soriano cuando era una Uriarte siempre se opuso a las relaciones de sus hijas porque consideraba que estos hombres eran inferiores a ellas que no se las merecían e hizo todo lo posible para separarlos y causar la desgracia de sus propias hijas e incluso obligarlas a casarse con hombres que a ellas no les interesa quienes las maltratan e incluso abusan de ellas el siguiente es Julio Milostich en una telenovela chilena que me acabo de terminar y es espectacular y esa es El Señor de la Creencia, una telenovela del 2008 donde este actor le da vida a José Luis Echenique un hombre malvado, déspota y muy religioso pero de esos religiosos hipócritas y trastornados no estaba sano mentalmente y él creía que Dios le hablaba y lo usaba como su instrumento para hacer la justicia en la tierra él se creía un ser supremo que tenía la autoridad y la razón en todo y nadie lo podía contrariar sus hijos eran de su propiedad porque incluso a Ignacio, uno de los tres hijos que tiene lo marca con la inicial de la hacienda de la Creencia le coloca un fierro ardiente en el abdomen y le deja la marca de la Q de esta manera trataba a sus hijos como si fueran un objeto, como si les perteneciera y les prohíbe salir de la hacienda los tres hijos tienen que vivir allí obligados por él porque si no incluso les puede quitar la vida su hijo mayor Ignacio se casa con Lucrecia una mujer que no ama pero que hacen un arreglo para casarse porque los están obligando así que bueno si los van a obligar entonces hacen un acuerdo para vivir lo mejor posible pero este hombre se da cuenta que Lucrecia es lesbiana y él viene y la abusa sexualmente porque cree que abusándola ella se va a convertir a una mujer heterosexual e Ignacio no hace nada porque le tiene un temor horrible a su padre y permite que este haga con su esposa y con él lo que se le antoje y después también viola a Violeta que es la enamorada de su hijo menor a él no le importa que su hijo esté enamorado de esta chica y la abusa sexualmente para demostrarle a su hijo que esta chica no vale la pena porque es una empleada y las empleadas hay que tratarlas como objetos según la creencia de este tipo a su hija Teresita la obliga a colocarse un cinturón de castidad porque esta chica tiene unos problemas de que fue abusada sexualmente de niña por su abuelo y luego de grande desarrolló un trastorno donde ella quería controlar a los hombres y no que los hombres la controlaran a ella y entonces de noche se viste misteriosamente y va y abusa de hombres abusa sexualmente de hombres como les dije un trastorno mental que desarrolló entonces como antes de que la abusen a ella entonces ella abusa de los hombres y se convierte en una mujer llamada la morena y tiene sexo con muchos hombres del pueblo obligándolos, amarrándolos y marcándolos como a un ganado y cuando el padre se entera entonces le coloca un cinturón de castidad al final de la historia este trastornado hombre le da un final muy trágico a sus hijos no les quiero contar como termina porque si no lo han visto ya algunos me han comentado que les spoileo muchas historias y bueno no les voy a contar que sucede al final pero es muy triste, es muy trágico lo que este hombre hace con sus hijos él dice quererlos pero al final de la historia dice que Dios le ha hablado y le ha dicho que haga eso con sus hijos y con todos los que viven en la creencia el siguiente es otro actor chileno Héctor Noguera como Ángel Mercader en la telenovela Machos del año 2003 un médico retirado, machista y manipulador que quiere hacer de sus siete hijos lo que se le antoje incluso desterró a uno de ellos, a Ariel, por ser homosexual quien regresa a Chile tras vivir años en Barcelona con el fin de recuperar la relación con su familia pero su padre lo sigue rechazando aunque este es el único que ha cumplido el sueño de su padre que era ser médico cardiólogo uno de sus hijos también es médico pero se dedicó a la ginecología y no a la cardiología como Ángel quería su hijo Ariel si lo hizo intentando ganarse el amor de su padre pero este ni así lo quiere por el simple hecho de ser homosexual Carlos Bracho interpretó a Rafael del Junco en El Derecho de Nacer y acá Rafael es un hombre poderoso, déspota y machista y al enterarse que su hija está embarazada sin casarse y con un hombre que él no aprueba entonces la obliga a abortar pero esto no es posible porque el embarazo ya está muy avanzado entonces este toma la decisión de mandarla a una hacienda a recluirse en este lugar para que nadie se entere que está embarazada cuando nace este bebé y Marielena se niega a dar al niño una adopción entonces su padre toma la determinación de indicarle al capataz que tome al bebé y lo mate él va a creer por muchos años que ese niño sí fue asesinado este hombre era tan malo que no le importó mandar a asesinar a su propio nieto con tal de conservar la buena reputación de su familia y los supuestos valores morales y religiosos que tenían que mantener si ustedes recuerdan otros padres malvados de telenovelas déjenlo acá en los comentarios y ampliamos la lista o los agrego a la lista de la página web van a faltar muchísimos porque obviamente las telenovelas son ilimitadas hay miles de telenovelas y hoy no me las he visto todas así que van a faltar muchos padres malvados de telenovelas pero déjenlo acá en los comentarios y así todos conocemos más y ampliamos la lista cliquen en el link de la descripción se van a manudias.com y allí van a conocer la continuación de este video no olviden también irme a mi Instagram seguirme allá donde también les comparto contenido de telenovelas y así nos mantenemos más en contacto ahora sí me despido y los veo en un próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!